Una de esas cosas que pasó el día que sucedió aquí en su casita, que es su casa, yo se la respeto y se la cuido, se nota, que tal si no respetara ni cuidara, pero bueno, luego José, es que me salí ese día, tenía hambre, me fui a la casa del inmigrante a desayunar, y cuando vine, ya no estaban las sillas, ni las mesitas, y Alejandra andaba bien urgente, esta muchacha, se llevó todo y se lo llevó, bien urgente andaba, desesperadamente, preocupada, Tania, pero por qué, cómo supo ella, porque en el video ella dice, yo no me llevé nada, ¿quién le dijo? Él le dijo, José, José y yo le mandamos hablar con un amigo de ella que pasó por aquí, le dije, oye, qué rollo con Alejandra, y le digo, dile que cuando te venga, voy a estar aquí en la tarde, porque quiero hablar con ella, luego es que se me hace raro que se perdiste en este otro, y dice, yo te la voy a traer, y la tarde llegó ella. Llegaron para llenar, con un trago de los buenos que están caros. Un trago. ¿Cómo? Pues un trago, pues, de los buenos que están caros. Ah, sí, sí, llegó. Un vino, un vino, que se me hace carísimo. Ey, mira, ahí está, ahí los agarré en el rollo. Y estos fueron, que se llevaron las cosas. Órale. Oye, José, pero tienes que lavar ahí donde la hiciste tuya. Ya le hice todo ahí. ¿Segura? Seguro. ¿Y es que? Todo y todo. ¿Todo bien al baño? ¿Está todo bien? Sí, mi hijo. Ok. ¿Todo bien y todo? Sí, no, no, José, tienes que cuidar aquí, José, pues, es que yo voy a venir enojado. Y dije, no, no, pues, ya es por demás, no va a haber nadie aquí. Todo bien, hombre. Así es. No, se permite. Y va a estar bien. Lo que me falta es una puerta segura. Para que no se metan. Y ahí en el portón también, falta una cadena y un cantón. Sí. Y ahí nadie entra. Y una llave para cerrar. La puerta se despega, no, de él. Así es. Ay, ay, ay. Bueno, entonces tienes que tranquilizarte, José, y relajarte. Ok. Cuidame esto, toma la pizza. ¿Quieren una pizza? No, ya comí yo. Ya comí, me llena. No quieren pizza. Comí en la casa de mi grande. En la casa de aquí. Vamos, ábreme, está abierto el carro. ¿Qué suena? Sí, por querer traerle los dentes a este hombre. Ok. Gracias, señor. No te preocupes. Jesús no ha comido, yo sé yo. Bueno, yo sabía que estaba enfermo. ¿Tú sabías que yo estaba enfermo? Que estaba malito, pues, enfermito. Pero gracias a Dios va a venir. Dios lo va a sanar. Y mira que está con nosotros. Se hizo el milagro, aleluya. Oye, José, y sacaste un tubo, sacaste un armamento, no sé qué onda. De abajo del sillón, güey. Un chico. Y ya no he hecho rosas. No. Porque ya no me da el tiempo. Porque me la paso. Ah, debe tener un curso intensivo de inglés. Corta y confección. Este, manualidades. Si a la casa de ellos, visitarlos. Y ya veo yo. Porque voy a la casita, voy a cuidarla. A ver quién. A ver, si no se van a robar las cosas otra vez. Y viene corriendo de allá para acá. En short. Hicimos fuello frito y comimos allá. Con un... ¿Qué viene yo corriendo de allá? Pico de gallo. A la casita, a cuidarla otra vez. Que nadie a ver si no va a robar el resfriador o algo por el estilo. Si le pide el resfriador o aquella cosa o algo.